33 kills me hice recién atrás me pegan boludo hay gente atrás boludo partida empezada me cago en la mierda vehículo no hace choto el vehículo no sé para qué va con vehículo ese cuando tiene que retroceder dale mierda empiezo disparale uno y viene otro y me mata si toda la partida mi baja toda la partida sí en un tanque tengo un tanque y me saca lo mal culo no está están en las colinas boludo voy a ponerle sniper cuando entremos será imposible están todos campeando boludo en las montañas probemos este es una violada es una violada mira esta boludo esto es un SKS esta mierda ni quita nada boludo la mierda esta es una dos tiros lo bajas no Mickey Brown you man you man how how what are you doing de 10 de 10 I'm fine I'm fine nah boludo es una mierda es una mierda boludo esa arma chabón eh discord si si tengo discord yes yes me están pelando estoy incómodo acá me están pelando te vi no sé de dónde estoy incómodo en el pecho le puse la mira está lejísimo ese pero vamos a tratar ¿dónde estás? ¿dónde estás? no lo veo Dios copy copy no lo veo nice helping you revel in the messenger signo de admiración y discord escriba y ahí aparece el discord pa Dios defiende los objetivos no dejan que los tomar este sector vamos a tomar bravo que no no los veo boludo ¿dónde están? no los veo allá tirá me termina matando boludo con esa mierda de arma no te puedo creer una kill me termina matando con esa mierda de arma increíble 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 me termina me termina matando con esa mierda de arma ya te paso el discord pa esperamos un ratito esperamos un ratito es el disco Salió Sigue ese hijo Ay justo me cae un humo Me va a volver a matar Me va a volver a matar Me va a volver a matar el mismo Boludo Eh que bárbaro chabón Como hace para tirar con esa arma Boludo si es una SKS Como hace para tirar con esa arma Defend the objective Do not let them take this sector We are taking Bravo 1 We are running a lot of supplies ¿Están acá? Ah imposible Está complicado Para jugar a Sniperer Una kill Boludo Defend the objective Do not let them take this sector Vamos a defender We are taking Bravo 1 Dale Dale Mierda boludo Que no los ven No pueden defender nada No lo ven a los chabones Sigue en combate Sigue en combate El pelotudo ese Sigue en combate El pelotudo ese H hugo Los italianos Sigue en combate Emptrend el Tomás están saliendo por acá hijo de puta siempre me falta una para el peso boludo, me mueve una bocha el arma con ese cambia el agarre no, hemos ganado ¿por qué hemos ganado? ¿están teniendo los tickets? bueno, victoria de arriba una victoria de arriba y no, 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 no no, no no Gracias.